No, a mí el que me la hace me la paga, y es más, nunca olvidaré lo que hiciste, 8 de julio 2009, 3.45 de la tarde, estaba tu mamá que en paz descanse, tu papá que en paz descanse, el perro Bobby que atropellaron que en paz descanse, o sea todo mundo descansa en paz menos tu recuerdo. Alejandra Llamas viene con la solución, ella es autora de nueve bestsellers, ya el noveno ya es bestseller, se llama Conciencia, lo puedes encontrar en todas las librerías en los Estados Unidos, México, Sudamérica, y hoy viene a hablar como el perdón como borrador, se olvida. A ver Alejandra, a ti te han ofendido, también has sufrido, a ti y a mí nos han hecho sentir a veces que no valemos, ¿cómo uso el perdón como borrador? Te voy a contar una historia. Empecemos, me encantan las historias Alejandra, es todo tuyo. El hermano de una amiga mía, al primo de una amiga, al primo de una amiga, se cayó de un puente, el coche se volteó, quedó colgando, par de días, lo rescataron, se fue al hospital, estuvo en coma, y cuando se despertó, tenía amnesia. No se acordaba de quién era, pero sí se acordaba de su vida de los 17, más o menos 18 años, y en este momento tenía 33. Y se acuerda de su novia y está enamorado y la quiere ver, y le recuerdan que él ya se casó, ya tuvo un hijo, y que ahora odia a la esposa y se está en un divorcio espantoso, conflictivo. Y dicen, no, no puede ser, sí, es el amor de mi vida, tráiganmela, la quiero ver. Y cuando ella llega con el niño, él dice, ese niño, a mí, ni se me acerque, yo ese niño no lo conozco, yo tengo 17 años y estoy enamorado de ti, y ella le dice, te odio, y se va. Mi pregunta es, ¿cuándo perdonamos a alguien, será que nos da una amnesia en la vida? ¿Será que cuando realmente estamos odiando, cuando estamos con resentimientos, con enojo, es que estamos pegados a esas memorias, a esos recuerdos que tú decías? ¿Y dónde vive eso? Pues en nuestra cabeza. Podemos borrar esas memorias, podemos borrar esos recuerdos, como le pasó a esta persona, y volver a conectar. El perdón como borrador es deshacer esos juicios, deshacer esos miedos, y declararnos como personas que podemos ponernos en paz con todos los seres humanos del planeta. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Primero, porque no lo decidimos, y segundo, porque el papel de víctima siempre es muy bonito, muy rico, me imagino. Y también sentimos que no perdonarte me protege de alguna manera, me pone como una armazón frente a ti. O a veces, no te perdono, porque por lo menos mi enojo y mi resentimiento va a ser tu condena para que veas cómo me lastimaste. Víctima. Víctima. O a veces no perdonamos por cobrarle a la vida de esto que viví. Porque mi vida ha sido un sufrimiento y así tengo el amor de los demás, porque yo he sufrido mucho. Así es. Y yo te recuerdo, sí, el rencor, si el resentimiento son una memoria que hoy no pudieras traer a este momento, que no pudieras pensar como nuestro amigo que estuvo en el hospital y se te borrara todo, todo resentimiento, toda frustración, ¿podrías ver a esa persona otra vez desde la inocencia, desde la conexión, desde el abrazo? Porque eso te va a abrir ver tu propia inocencia también. Haces soltar las maletas, es muy cansado vivir con estos rencores y no vemos que es a nosotros a los que no estamos haciendo justicia. ¿Dónde queda el perdón con volver contigo? Me refiero a gente que te ofendió, amigas que te dieron en la torre, que te traicionaron, parejas que fueron tremendas contigo. ¿Dónde queda? ¿Te puedo perdonar, pero puedo seguir mi vida? ¿Puedes seguir tu vida? Claro, porque perdonar no es tener que ver a una persona, perdonar no es ponerte de tapete, ¿no? Ponerte creo que va muy de la mano de poner límites. ¿Cómo ponemos límites? Entonces, te pido que sigas tu camino en paz, yo voy a seguir el mío. Y te perdono. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. Esto lo hiciste porque no viste otra posibilidad. Es más, le quito el me, no me hiciste, tú lo hiciste. Porque si tú estás en dolor, en sufrimiento, no podrías haber dado otra cosa que lo que no te estás dando tú. Ahora te veo con compasión, no lo tomo personal. Pero yo me separo de estar enganchado en ese no perdón. Porque eso me cobra impuestos a mí y a mi vida. Y a tu salud. Si no puedo regresar con la persona que tanto, voy a decir menos, que tanto hirió, hirió, hirió. No digas me hirió porque ya estás cayendo en el victimismo. Mejor tenle compasión en lugar de coraje, porque el coraje daña y la compasión no. Sí, mira, hermano, nos tocó caminar paralelos en esto de la vida. Yo voy a ponerme en una posición de libertad, de perdón, de borrar mis juicios, mis reclamos, mis condenas. No me interesa entrar en ello. No lo tengo que entender. No lo tengo que estar analizando para poder ser libre. Porque eso de estar rumiando lo que te hicieron, lo que me dolió, eso causa sufrimiento. Y te regresa un pasado que no te deja nada bueno. No, y la gente sobreanaliza las cosas. Sí, ese es el problema más grave. Andamos, piense y piense las cosas. Fíjate, el dolor emocional dura entre 15 y 20 minutos. Pero nosotros lo extendemos con los pensamientos. Sí, estamos ahí rumiando, nos obsesionamos, creamos estos antagónicos, ¿no? El bueno, el malo, la víctima, el calvario. Y no nos damos cuenta que eso lo estamos haciendo adentro de nosotros. Creamos estas obras de teatro en nuestra cabeza. Hay que regresar a integrarnos, a estar sólidos, a recoger todas las piecitas que estamos dejando de nosotros en todas las relaciones. Y ser felices, por favor. Y ser felices. Alejandra Llamas, nuevamente en El Placer de Vivir. Aquí estoy. Aquí estoy con ustedes. Los queremos. Búscala, Alejandra Llamas, en todas las redes sociales, incluyendo canal de YouTube. Y busca su nuevo libro, Conciencia, que está muy bueno. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. Si. Gracias por ver el video.